Muy bien, ¿qué tal? Los saludamos a todos. Estamos aquí desde el búnker, ¿no? Ya podemos decir que es el búnker de los compadres. Un lugar lleno de... Haga su reservación si quiere venir acá, ¿no? Sabes que hasta ahora no hemos dado detalles y la gente nos preguntaba ¿qué hay atrás? Todos de Diego Arcos, por si acaso. Este es el regalillo, ya lo habíamos hablado. Esto es un caganers. Este es Rafael Nadal haciendo caca. Lo cual lo pueden ver, es algo muy tradicional. Pero eso sí lo han visto. Esto sí. Tengo también un caganers de Picasso. Hablo de los detalles de toda la literatura que hay, de los balones que hay, de las fotos, trofeos. Eso después. Hoy, ¿no? Pese a que es un mes muy convulsionado, no es que nos hemos olvidado del amor y la amistad. Aquí en este lugar con mi compadre, que hasta ahora es la primera vez en la vida. Y luego está a casa y sigo seco, no hay un trago, no hay un roncito, una cerveza bien fría. Me preguntaban, ¿qué carajos hacen ustedes en ese programa? ¿Son recomendadores? ¿Son analistas políticos? ¿Son recomendadores? Son opinólogos. Así me preguntaban el otro día. No sé, nos provoca sentarnos aquí a conversar y hablar de los temas que tal vez usted se siente identificado. Ojo, ¿no hemos hablado huevadas hasta ahora? Yo creo que no. No, yo soy consciente. Parte de la madurez de una persona es saber cuando habla huevadas. Hay dos temas hoy día. Primero, que sí la hablo, por si acaso. Antes de que te metas a San Valentín y todo lo que representa hoy en día. Se denota que quiero hablar del amor, ¿no? Cuéntame tu experiencia yendo a sacar visa para ingresar al gran país del norte a la embajada americana en Quito, no al consulado tradicional de las ciudades. Es más, en el cuarto puedes sacar visa solo en Guayaquil y Quito, ¿no? A ver, sí, hay dos cosas importantes. ¿A qué país? A ver, claro, las ciudades importantes, cuando un país requiere, por el movimiento migratorio, pone oficinas diplomáticas también. En Estados Unidos, por la gran cantidad de ecuatorianos, hay varias oficinas diplomáticas de asuntos para ecuatorianos y hay consulados y hay la embajada en Washington. Ahora, aquí en Ecuador, y quiero decirle algo, si ustedes planificaban irse a Estados Unidos y están en Guayaquil o en lugares donde pensaban venir, son 45 días... Para que lejen la cita. Para que les den la cita. Paga los 160 dólares para el DS-160. ¿Y si vas a Quito a la embajada directo? Porque en Quito están los turnos más fáciles. Es decir, el calendario te da fechas más cercanas en el propósito de viaje a cualquiera. Hoy... ¿Hay más funcionarios? No, los chicos están en clases. Ah, ok. Nosotros estamos de vacaciones y todos sabemos que quieren ir a... Hay más demanda en el sector costa, menos demanda en el sector cierto. Tú fuiste y le sacaste a tu hija. Fui porque mi hija menor de edad, yo no me di cuenta, estaba ya caducada su visa. Quiero decir algo. ¿Cuáles son los apuntes de esta experiencia? Los apuntes. Que hay que compartir y son valiosos. Que yo creo que un padre de familia... Ojo, que quiera que su hijo viaje a los Estados Unidos, debe estar totalmente claro de lo que necesita y requiere. Y hay algo, los americanos son personas muy ordenadas, han puesto muy claramente una literatura... ¿Son jodidos o son cargosos? No, son personas muy metódicas y organizadas. Ordenadas, ok. Y evitan y tratan de ser serviciales para que... Para eso te dan todo lo que tienes que leer para saber lo que tienes que hacer. ¿Cuál es el problema latinoamericano? ¿Desordenado? No, lee tres cosas. Ah, ya, esto es lo más, pon el nombre y tres cosas y ya, te fuiste. No lees todo. ¿Le falta la copia de tal cosa? ¿Le falta tal cosa? Por ejemplo, si tú tienes pasaporte... Estaba en el inciso 9 donde usted le dio solo hasta el 3. Ya, te hago la pregunta. Si tú tienes pasaporte y cédula, ¿por qué la partida de nacimiento? ¿Por qué? No sé. Por eso dice, yo en mi estupidez, pero si ya tiene la cédula, ya tiene la partida de nacimiento, ¿para qué voy a llevar? Ya tiene la cédula y el pasaporte. ¿Para qué la partida de nacimiento? Porque en algunos documentos varían los datos de los hijos. Muchas veces varía la dirección, los números de contacto, inclusive la nacionalidad. Hoy ocurre eso, pero no es tu problema, pero a ellos sí les significa algo. Ahora, cuando una persona es menor de edad, hasta los 14 años necesitan la partida. Sí se presenta con el papá. Ahora, ¿qué es lo que te quiero decir? Negaron a todas las 15 personas que estaban adelante mío. ¿Por qué? Porque mentimos por tonterías y esto es un tema que quería yo. ¿Por qué razón mentir? ¿Tienes un pariente de los Estados Unidos? Sí, sí tengo. Porque ellos saben todo. ¿Por qué todavía creemos que podemos presentarnos así? Alfredo Molina, que es un gran béisbolista ecuatoriano, fue a presentarse una vez y él tuvo un problema con ingreso a Estados Unidos. Y cuando llegó le preguntaron eso. ¿A ti te regresaron una vez? Sí, me regresaron. ¿Tú jugaste béisbol profesional a Estados Unidos? Sí jugué. Muy bien, me has dicho la verdad. Así hizo el gringo, se agachó y le sacó todos los papeles que tenía de él. Aquí estás tú cuando jugaste, aquí estás tú. Me dijiste la verdad. Creo que todo el mundo hoy podrá recordar alguna vivencia o una anécdota negativa de haber solicitado visa. Y quiero mencionarte a dos deportistas que vi en la fila. Que siguen a jugar al MLS. Dos atletas con contrato de MLS. Alcancé a escuchar todo lo que dice, porque ahora la reunión con el cónsul en Quito es más cercana. Es como era antes en el consulado ecuatoriano en Guayaquil. El consulado en Guayaquil. Cara a cara. Sí, pero la fila estaba muy cerca de lo que decían los cónsules. En Guayaquil hoy estás muy distante. Acá en Quito. Acá en Quito estás así, en la fila como en el banco. Estás así. Se presta para la zapada, total. No es que no es para la zapada, pero sí me parecía que era un tipo atlético. ¿Y qué pasó con estos deportistas? El tipo le dice, ¿y usted cuál es el propósito suyo? Bueno, yo me voy allá porque tengo un contrato con la MLS. Ah, tiene un contrato con la MLS. Listo. Prado de papeles, su nombre tal. Un momentito, por favor. Y se para la cónsul y se va a traer a un señor. Se para un señor ahí. Sí, el gobierno de los Estados Unidos le va, escúchame, a negar de manera indefinida su ingreso a los Estados Unidos. Todos nos quedamos. ¿Cuál crees que fue la reacción de toda la gente que estaba escuchando? Uno tiende a creer que el momento que... ¡Qué injusto! Porque si él es conocido, él es jugador de Barcelona, de MLS, él es jugador de tal lado, todo el mundo lo conocía al tipo. No voy a dar el nombre, simplemente ya sabrán qué jugador tuvo fallida su participación. Lo puedo tuitear en este momento, contarle, ¿el jugador de MLS fue negado? De MLS, no. Pongan así, jugador pretendido por un equipo de la MLS ecuatoriano. No pudo viajar por... Ahí viene el tema. ¿Y por qué? Indefinidamente. No, 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 no. No es que te dice... Venga otra vez. Venga otra vez. No, usted no va. ¿Por qué? Porque cometió... Ah, te va a jugar a Europa. Delito federal. ¿Qué? ¿Qué pasó? Usted no ha declarado impuestos de lo que ganó mientras estuvo participando en su primer equipo. ¿Culpa de quién es eso? Del club que no le dice y no lo organiza y del jugador también. No hay una respuesta. A ver, tengo una pregunta. No hay una responsabilidad del club, no de Ecuador, del club de Estados Unidos también. Para que se lave las manos. Yo contraté al señor. Pero no será lo mismo que el club allá da por hecho, que es lo más común y básico, que así como tiene su pasaporte, debe tener su declaración. Porque es tan esencial allá. Pero acá, ¿cuántos jugadores no declaran? Segunda razón por la cual también la estaban negando, porque muchos jugadores... Aguanta, ¿y tú escuchabas todo esto? Todo escuchaba. No es por sapo, no es por sapo, estoy contando nada más. Ahora, de ahí, al lado, el tipo iba a ganar un billetazo, no te quiero decir el billetazo que iba a ganar el tipo, iba a ganar más de 20 mil dólares mensuales, 15 mil... Morales si aceptaba ese trabajo ahí. Morales, pregunto, no sé. ¿Qué pasa? No, Diego. ¿Por qué? No, no, ya, ya, bueno, otro día hablamos con Morales. Ya otro día hablamos con Carlos. No, no, ya otro día hablamos con Carlos. Después hablamos. Ya lo vamos a invitar a Carlos. Para mí es la peor entrevista que ha tenido en su vida y creo que lo seguirá. Esa entrevista la va a seguir así, ¿eh? Tú vas a subir así. Como a la niña Coperto con el perrito. Así, más o menos. Es mera, ¿eh? Oye, cuidado, ahí me ha rido. Ah, no, el Pac-Man, el Pac-Man. ¿Dónde está el Pac-Man? Adelante a Jimerrin está la maquinita del Pac-Man. Ah, ok, ok, ok. Ya lo vi, ya lo vi. Aquí está el Pac-Man. Se nos prosigue. Entonces, termina este caso para entrar a San Valentín. No. Termino el caso diciendo que el temor que pueda tener una institución de dar un amparo a un jugador es porque ese jugador puede quedarse. Muchos jugadores, muchos deportistas que van a Estados Unidos, ya cuando fracasan o no tienen un seguro o una cobertura, se quedan a vivir y se quedan ilegales. Y eso es un grave problema. Y eso es básicamente lo que hay en la MLS. Creo yo, que dice, ustedes son responsables de sus temas personales. La institución te da el contrato, nada más. ¿Podrías averiguar eso, por favor? Nueva York está repleto de dominicanos que jugaron béisbol, que los dejaron libres sus equipos y se quedaron a vivir ahí. Sin contrato y ya sin nada. Claro, están ilegales ya. ¿Cuántos deportistas que tuvieron un momento de gloria decidieron ya quedarse ilegalmente en un país? ¿Cuántos de eso puede ocurrir en España? Ocurrido también en España por los futbolistas y ocurre ahora también. Déjame entrar al mundo de San Valentín. Y para entrar al mundo de San Valentín quiero presentarles a ustedes primero estas imágenes. Unas imágenes de la entrada a los moteles. Esto me dice sapo a mí. Ok. No, 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 no. Yo quiero analizar el fenómeno social de la importancia y del nexo tan consistente que existe entre San Valentín y los moteles. Pero por favor, edificios y calles dedicadas al amor. Hoy hay consolidados corredores comerciales en donde... Ah, mira, ciudades, Porto Viejo, Milagro, Machala. Son verdaderos corredores comerciales al amor. ¿Porque el negocio es bueno? No, no solamente porque el negocio es bueno. ¿Cómo que no es bueno el negocio? Yo no hablo del negocio así. Entonces. Es la condición y el biotipo y la psicología de la persona que vive en ese sector. No me ven, me esconden, me voy lejos. Ah, por eso te voy. El negocio es bueno, ¿por qué? Porque hay una demanda. ¿Existirá alguien que vaya al motel a no tener sexo? Yo te hago una pregunta. ¿Pregunto? No. ¿Y si alguien quiere hacer una siesta 3, 4 horas y no tiene dónde dormir? Despedida de solteros, sí. Ah. Yo he ido a despedida de solteros en una suite muy bonita que quedaba... Bueno, no voy a decir dónde. Bueno, ok. Es bonita. Entran 14, 15 personas. El jacuzzi es amplio. Y las mujeres también pueden hacer despedida de solterías ahí. Y llevar hombres. Sí pueden. Está mal o no, es sexista o no, es machismo o no. Pero pueden ir las dos personas. Pero la relación directa entre el negocio y las ciudades que lo tienen es porque mucho de ello también. El motel por concepto es un lugar para descansar el transportista, el que lleva la larga. ¿Ese es el concepto de Estados Unidos o no? Del motel, sí, motel de carretera. El motel es un lugar para descansar, un ducha fría, una cama y... Y sigo mi camino. Ok. Pero sí es el lugar donde... ¿En Ecuador qué es motel? Un tiradillo. El lugar donde las parejas que no están reconocidas, OIA, quienes tienen que tener sexo de manera... ¿Salvaje? Sí. De otra forma, ¿no? Van allí. ¿Tú has ido a moteles últimamente? No. No. Hace años que no voy a moteles. Le he propuesto a mi pareja ir a moteles. ¿Y qué te dijo? Me dijo que esos no son lugares para ellos. No son lugares correctos para ellos. Ahora, ¿tú has hecho fila para entrar a un motel? Jamás. Yo sí. Yo he rompido. Y me he tocado con mucha gente y he conversado. He hecho vida social. Me he bajado a conversar. ¿Qué pasó? Pero eso fue en el antiguo Gustavo, el que ya no existe. ¿Hasta cuántas horas se puede estar en un motel? Dos horas. ¿Dos horas? Me han contado un amigo de otro amigo. ¿Cinco? Pero depende entonces del lugar. No, depende del motel, señor. Pero usted paga la tarifa elevada. Hay gente que no tiene su condición económica. A ver, espérate un rato. Entonces, ¿hay tarifa de una hora, dos horas? Dos horas, te tocan la puerta y te botan. ¿Puede alguien ir a dormir a un motel? Quiero cargarme a pasar la noche. ¿Hay tarifa de ruca? Sí, puedes vivir ahí. Te recomiendo que vayas a hoteles. Si vas a dormir, escúchame esto. Como en la posta, cuando le pasan la posta. Anda a los cuartos que son de piso cerámica. No vayas a los que tienen de alfombra. ¿Por qué? Puedes pegarte, pegarte, pegarte. Hay semen. Muchos hijos de piso. Puede haber cosas pegajosas. Bueno, en todo caso. A mí, un amigo mío me contó que una vez hizo amor salvaje en estos lugares de alfombra. A lo que ella se fue caminando tenía un condón pegado en la perra. Bueno, en todo caso. Como tira portadela. El motel es uno de los lugares más solicitados durante San Valentín. Sí, sí lo es. No solo eso. Los restaurantes están full. Las reservas y cenas románticas están full. Esos días se venden mucho en las ciudades del Ecuador. No para nada. Yo hice la parrillada del amor. Me parece muy bonito. En mi casa invité gente parrillada y ahí todo el mundo se abrazó y se besó. Perfecto. Perfecto. Está bien. Ahora, ¿está mal celebrarlo? Está perfecto celebrarlo. Está dentro del día del consumismo también. No, pues discúlpame. Las botellas de agua, los caramelos, las tortillas se vuelven flores, ositos, globos y cajas de chocolate. Todo el vendedor informal sabe que es un momento para llevar un detalle. Debe ser el día que vende más flores. Sí. Bueno, aquí a Guayaquil empiezan a llegar a flores desde los callejones interamericanos a las 4 de la mañana. Bueno, yo creo que dueños de florerías ya unas semanas antes no duermen. No duermen porque también se quedan con todo ese material si es que les falla el cálculo. Y hay gente que no le gusta que celebren el día de Halloween, que no celebren tal día. ¿Hay novelería en ser muy emotivo en celebrar el día de San Valentín? Ahora, el día de San Valentín para quién es un día para celebrar. Es más femenino. Es un día muy triste para las personas que tienen relaciones fuera. ¿Por qué? Ah, y que tiene otra pareja. ¿Por qué? Está ausente. Porque a lo mejor tiene que estar atado a una persona que le exige estar con él el 14 de febrero. Y no está feliz con esa persona. Lo que termine con esa persona. ¿Cuál es el día para estar con la otra o con el otro? ¿13 o el 15? Yo la escuché en una canción decir una vez, Hugo y Drogo, que los cachos de la otra duelen más que la oficial. Ser el otro o la otra es doloroso, Diego. Me han contado. Pero que termine y tenga solo a uno. Te estoy preguntando, pero no quieres responderme. ¿Qué día es el idóneo para estar con la otra? ¿El 13 o el 15? Porque el 14 es inamovible. Si un hombre o una mujer pasa el 14 con otra persona que no es su pareja, ¿qué se olvide? No es más esa pareja. Antes. ¿13 o 11? Diego. Sí. Pero eso es una muestra de amor súper fuerte. ¿Por qué? Porque le cumplí primero a la otra y no lo cumplí. No. ¿Y Chiro? ¿Dónde está escrito esa filosofía? Esa filosofía está escrita porque el 15, el quincena vas con billetes, puedes darle algo más. Entonces tú sugieres, por lo que has escuchado, que debería ser el 15 para la otra y para la oficial del 14. Sea hombre o mujer, que esto no es nada machista, la mujer puede hacer lo mismo también con su pareja. Mira lo que una mujer me escribe aquí en este momento y por audífono me está diciendo. ¿Qué? Que si se cumple con las dos personas o las dos figuras. Hombre o mujer pueden cumplir con las dos. Por si acaso, no me hagan cara a las mujeres. Este programa no está dedicado solamente a los hombres porque la tasa está clarísima. Hoy es 60-40. La infidelidad de la mujer ha subido a niveles que hoy mejores a mantenerlos oscuros. Y eso es lo que tú crees porque alguien te dio un número. Quien quita que antes lo hacía mejor y nadie se enteraba y estaba ahí. Porque sí son más pilas para hacer. Y hay frases y hay premisas. El hombre intenta más veces ser infiel. La mujer siempre acierta. Bueno, hoy de manera oficial creo que también hemos empezado a dar un poco de tips de amor como tú lo haces en la radio. Y sin trago, compadre, que es una cosa que me tiene un poco preocupado. Entonces, ¿hasta cuándo vamos a estar así? Espero que todos hayan pasado un gran día a San Valentín. Espero que hayan entrado rápido al motel después de esas filas interminables. Espero que todos hayan hecho mucho billete y que vayan preparándose para... ¿Sabes por qué fue un negocio al motel? ¿Por qué? Porque te cobran apenas entraste. Me han contado también. ¿Ah? Sí. Me han contado también. ¿Cómo es eso? Entra al hotel. Sí, por favor. Cédula y son tanto. ¿Y qué más quieres? Por la ventanita que se cae en la puerta. ¿Tú vas a esos de 5 dólares? Oye, yo no sé a qué motel vas tú. 5 dólares. La pregunta es, el hombre soltero puede ir a cualquier lugar, pero el hombre que está viviendo una vida oscura, dolorosa y triste con un asistente matrimonial tiene que firme el lugar. O la mujer que está viviendo una vida como el hombre. Es correcto también. Es verdad, también. Uno, no puede aparecer en el estado de cuenta. Dos, todo el mundo sabe los nombres de las... Todo el mundo sabe los nombres... Ah, esas otras, ¿no? Cuando tú puedas contratar en estos lugares... Todo el mundo sabe el nombre de las empresas. ¿Ya? ¿En serio? Estudio. O sea, el hombre o mujer que realmente investiga esto sabe que la razón social, Tropinsky, obedece a tal lugar. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué? Porque se filtró en un listado los nombres y la facturación que se había hecho. Oye, y el video ese que le cae a golpes afuera a un tipo de motel, ¿es verdad? Es verdad. Es cierto. Son soldados caídos. Pero es verdad el video. Quiero averiguar. También soldadas caídas, ¿ya? ¿Ah, sí? Bueno, a todos ellos les deseamos lo mejor. A todos los que pasen bien este San País. Sí, que se desean. Yo creo que la vida es en pareja. Ojo. Mantenemos esa... Voy a compartir fotos y videos de lo que fue la parrilla del amor. Una pregunta. Algo que nunca hago de mi vida personal en estos medios. Si la persona no tiene sexo contigo, ¿te ama o no? No te ama. Fin del comunicado. ¿Terminamos? Terminamos. Gracias a todos. Un abrazo. Gracias a todos.